no porque tú le dices a tu esposa que va a trabajar y te ve aquí hasta los teléfonos necesitan cargas el honor de enterrar a cali h de sepultado hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén mi gente esta visita me la han pedido bastantes veces en el canal así que hoy vamos a estar visitando la tumba de calil h ese gran jugador de polo uno de los que inició lo que es el juego de polo en república dominicana conjuntamente con los trujillos así que mi gente acompáñenme si aún no le ha dado like a este vídeo por favor dale like comenta suscríbete y dime en los comentarios que tal te parece el vídeo para comprobar el concepto lealtad y bondades de un hombre éste tiene que haber pasado el sendero de su vida con un poder en su mano comprobada esa difícil virtud podrá vivir solo y tranquilo en cualquier lugar y circunstancia con un solo guardián su conciencia cali la che cali la che fue un deportista y militar uno de los pioneros del pueblo de la república dominicana descendiente de una familia de inmigrantes árabes nació el primero de abril de 1932 en san pedro de macorís al este de la república dominicana fue una de las personas más cercana a la familia trujillo fue supervisor general de todas las haciendas que poseía el dictador rafael leonidas trujillo secretario personal de radame trujillo y amigo personal de ranfi trujillo con el cual solía jugar polo desde muy joven le gustaban los caballos con lo cual le convivió hasta el final de sus días en 1951 ingresó a la fuerza aérea pero fue cancelado porque era una persona daltónica son personas que ven los colores diferentes a la mayoría de las personas más tarde fue puesto como asimilado a la fuerza aérea un amigo de los trujillo los recomendó para que jugara polo con la familia de ahí comenzó su larga amistad con los trujillo al momento de su fallecimiento el 26 de marzo del 2020 era presidente del círculo deportivo de la fuerza aérea y la policía nacional falleció a causa de kobe 19 mi gente aquí vamos llegando ya donde está sepultado cali h tenemos que bajar allá allá miren por aquí por este sitio en los años 90 cuando el doctor joaquín balagué era presidente solamente conseguían terreno la personalidad desde ese tiempo o sea que tenían que ser mayormente figura de los del gobierno de los gobiernos del doctor joaquín balagué ahí está sepultado uno de sus generales por chan javier que ya le hicimos una visita y esa es la tumba de balagué o sea el panteón de joaquín balagué de lado por detrás miren esta es la parte trasera de ese panteón todo el que está sepultado por aquí mayormente eran personalidades de que tenía que ver con el gobierno en ese tiempo el doctor joaquín balagué fue una persona que creo que el que más periodo de gobierno ha tenido en la república dominicana allí está el presidente de salvador jones blanco que ya la visitamos por eso le dije todo esto por aquí e incluso este cementerio está dividido por manzanas y esta esta es la manzana uno especial y hay otra manzana uno normal pero esta es la manzana uno especial porque es la que averga en ese tiempo tenía el panteón porque todavía bajo aquí en balagué no había fallecido pero así le pusieron la uno especial o sea que no todo el mundo conseguía un terreno por aquí cercana a la tumba o sea el panteón del doctor joaquín balagué no todo el mundo las personas adineradas o que tienen que ver con el gobierno de joaquín balagué ya estamos llegando si yo hubiera querido hacerlo lo hago por la calle por allá pero lo hago por aquí porque bueno como le digo conozco bien ya todo para los que no saben yo trabajaba en este cementerio cuando era pequeño sé que ya yo me sé todos los riconcitos de este cementerio cementerio cristo redentor aquí bajamos miren aquí ahí se puede observar de una vez la tumba que se puede observar y ustedes todo bien tú no tienes votado nosotros qué va mira cuándo que tú me vas a ayudar a hacerme me voy a olvidar ay mi madre miren me encuentro un seguidor aquí justamente a la tumba yo siempre estoy cuidando esto aquí ah seguro pero primera vez que te veo aquí no descontado reíste que yo de este cementerio sé yo te conozco desde niño ajá yo trabajaba aquí y le estoy haciéndole la visita aquí a Kalil h malcón dice que nació el día primero de abril de 1932 y falleció el 27 de marzo del 2020 miren justamente al día siguiente falleció su esposa miren miren falleció el 28 de marzo él falleció el 27 y ella falleció el 28 de marzo o sea que ya ustedes saben con un día de diferencia ahí está soportado ese gran deportista de lo que es el polo miren de las pocas tumbas que contan con bombillos miren con luz eléctrica aquí miren 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 cheeks eso que está escrito ahí arriba este un pensamiento que él escribió lo tenía frente a frente a su casa por muchos años una pared de su casa lo tenía así mismo así y lo pusieron aquí en su panteón ya se pueda ver la estatua de un caballo el cual era bien siempre se desenvolvió en esos ámbitos, con los equinos que era jugador de polo en su juventud este panteón está justamente en la esquina miren la esquina allá arriba está el panteón de Joaquín Balaguer como le dije, por aquí que se entra vamos a darle una vueltecita por aquí bueno ya te vieron encontré personas que estaban aquí sentadas ahí delante y así es que estoy pasando no, yo estoy esperando un entierro que voy a tapar un muerto ah yo estoy desde las 6 de la mañana aquí ah ok tú me ves aquí tú tal vez digas es haragán el negro el negro no es haragán no, porque tú le dices a tu esposa que va a trabajar y yo te veo aquí oye que pasa y te veo aquí te puedo decir hasta los teléfonos necesitan carga ah bueno tú desayunaste y estás reposando ahí no, estamos esperando la comida que no ha llegado ah bueno y miren con qué flow él espera ahí miren con unos lentes negros yo soy un artista pero en qué tiempo tú tienes tapando o sea haciendo sepultura una década 10 años tiene aquí ok y cuál es que tú que tú haces aparte de eso yo el pantón de Yoni Ventura yo sé que lo limpio lo atiendo donde están los abuelos de Amara la Negra yo sé que limpio eso lo atiendo también trabajo con abogados diputados y viene Amara a visitar a sus abuelos Amara tiene muchos que no vienen pero la mamá se preocupa por eso sí, la mamá de ella siempre viene sí, la mamá no manda el chofer ok claro porque esa gente paran fuera del país no te voy a decir que paran aquí tú también haces el servicio de Zacatecas claro yo hago tralado y qué es lo más raro que tú te has encontrado haciendo un hasta ahora nada nada más miedo yo le tengo a una gente viva que a un muerto no hay personas que han encontrado por ejemplo van a sacar a hacer un tralado y lo encuentran ya de 10 años 12 y lo encuentran a la persona que todavía está igualita o sea como que no con los chinos eso pasa mucho con los chinos sí porque son vegetarianos se conservan claro el que es vegetariano dura mucho para descomponerse ah ok pues mandale un saludo a la gente de Real Belén ya ustedes saben mi gente la guagua negra de este lado con Real Belén ya ustedes saben estamos a la orden bueno ya ustedes saben el socio aquí hermano tu nombre mi nombre mi nombre es Manhattan un saludo a mi gente Real Belén ya tú sabes que es lo que es mi gente yo me lo encontré a ellos ahí sentados miren vengan a hacer la visita y ellos están ahí bueno ya ustedes saben eso es así se ve que estamos recientemente aquí porque miren que tienen dos flores que están bien frescas bueno mi gente aquí le traemos un bello girasol a esa gran personalidad como lo fue Khalil H eh gran aporte hizo mucho aporte al deporte dominicano así que vamos a ver como le ponemos este miren eso tiene candado ahí así que vamos a lanzarlo y cuando venga un familiar que venga y lo y lo ponga bien o sea lo protege bien ahí quedó entonces ahí está de parte de toda la comunidad de Real Belén bueno mi gente yo le voy a decir algo hay personas que no lo ven lo ven más como villano que como una persona que hizo bien a la sociedad ya que él se vio involucrado todo el tiempo con los Trujillos y todo el mundo sabe quienes fueron los Trujillos en República Dominicana y él estuvo muy ligado a esa familia pero él nunca negó su vínculo con esa familia cuando pasó lo que pasó él se mantuvo aquí siempre nunca lo negó así que Dios es que tendrá que eh juzgar a cada quien por sus hechos así que aquí yo estoy visitando su tumba y como a cada personalidad que visito pues vengo y le pongo un girasol así que mi gente ya ustedes saben porque muchas personas dicen no que mira que esto bueno ahí está él me dice que fuiste tú que fue la el honor de enterrar a Cali H de sepultarlo eso fue en la pandemia el COVID-19 el cementerio estaba cerrado estábamos yo y otra persona que fue porque lo sepultamos yo tengo aquí 15 años 15 años si haciendo diligencia con la gente de alta categoría ok como fue no vinieron muchas personas vinieron si todos sus familiares toda la gente de la fuerza aérea pero que fue con un protocolo que fue en el COVID-19 el COVID-19 y su esposa murió también de COVID-19 pero mire la fecha como están ahí y no le hicieron los honores todos todos los honores le hicieron de la fuerza aérea aquí aquí había una carpa no se hizo mucha cosa porque estaban pasando por un proceso ah sí no yo sé porque imagínate aquí venían a sepultar y era prácticamente que iba a sellar el honor de ese señor de la fuerza aérea uno de los mejores corredores jugadores de polo de caballo claro claro tuvo vinculado muy de cerca a la familia de Trujillo tú sabes sí ese tipo incluso dicen que él sabía la fortuna de los Trujillos sabía él él porque él era que le cuidaba las haciendas a Trujillo y todo ese tipo a mí es un honor y a Víctor Mendes de Capellán también el dueño que fue este lunes yo lo vi ese peli un placer mi hermano la gente en el Belén se me cuida mucho un hombre Manhattan en la house mi gente un poquito medio ajetrado porque esta visita involucró muchas personas que estaban ahí descansando ahí al lado del Panteón así que a veces uno no se puede concentrar bien así cuando hay personas y hablando y así cosas pero estaban ahí nada hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar like comentar y compartir así que mi gente chao 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 chao